Ok, vamos a pasar de melenita de león a león civilizado. Vamos a desenredar nuestra punta y le vamos a colocar una gotita de aceite. Yo tengo esta bella rizada, pero ahorita es invierno. Se usa gorro y realmente me encanta tener cabello rizado, pero tengo un bebé chiquito. Y para tener ese cabello rizado, así como uno lo ve en los videos, que se ve hermoso, casi que salen de la peluquería, se necesita tiempo. Y yo no voy a ir a desfilar a una pasarela o a hacer algún comercial. Todavía necesito estar es peinada en práctica porque también lo debes tejar en el cabello. Y es... Y es tedioso cuando te lo jalan, porque tiene bastante fuerza. Un poco por acá. Un poco por acá. Un poco por acá. Por este lado. Gracias. 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 Ya estoy listo. Ahora vamos a poner placa por aquí. Y vamos a painar el cabello. Gracias. 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 Gracias.